Bienvenidos a un nuevo video de este tu canal el huerto citadino El día de hoy vamos a aprender a reproducir el árbol de la abundancia Este arbolito pertenece a las plantas llamadas suculentas Por lo tanto vamos a tener unos pequeños cuidados a la hora de hacer los esquejes Para que tengamos éxito en la mayoría de ellos Tenemos que preparar los esquejes de entre 8 y 10 centímetros de altura Y quitarle los pares de hojas más cercanos a donde hayamos hecho el corte Esto con el fin de estimular el crecimiento de las raíces de alguna de las yemas latentes Que vamos a dejar enterradas o sumergidas en el sustrato Vamos a dejar cicatrizar los esquejes por unos 2 o 3 días ¿Qué tipo de sustrato vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar uno que tiene como base el musgo sphagnum Un poco de tierra o un musgo de lombriz Y algún material drenante o poroso como perlita, vermiculita, tepecil o tepojal El éxito de cualquier esqueje es la humedad y la aireación de la parte sumergida del esqueje Esta tierra o este sustrato cumple con ambas funciones Retener una buena cantidad de humedad y asimismo permitir la porosidad y la oxigenación dentro de ella También puedes utilizar por ejemplo viruta de madera Pero esta te va a estar esclavizando un poco más a regar agua todos todos los días Porque se va a resecar a una velocidad más alta Tus esquejes los vas a ubicar en un lugar bien aereado Pero a la sombra jamás al sol directo porque esto puede también resecar demasiado la tierra o el sustrato Y entonces no vas a tener éxito en ninguno de tus esquejes Aproximadamente a las 2 o 3 semanas tus esquejes ya van a tener raíces como estás viendo aquí En este momento ya te indica que ha sido todo un éxito Que tienes una nueva planta de un árbol de la abundancia Y que ya puedes poner en una maceta individual que te guste, que sea de tu agrado Y la vas a ubicar ya al sol Recuerda que las suculentas requieren una buena cantidad de iluminación Para que su crecimiento sea correcto No amarille, no se estire y vaya creciendo compacto y de una manera bonita La ubicación es primordial para el correcto crecimiento de nuestros arbolitos de la abundancia Me despido esperando que haya sido de su agrado, que haya sido muy ilustrativo nuestro video Quiero mandarle un saludo a mi hermano porque hoy es su cumpleaños Te mando un abrazo y nos vemos hasta una próxima ocasión No olviden suscribirse Hasta luego citadinos